Hola a todos y bienvenidos un día más a Kenshin Impact. En el vídeo de hoy, gente, vamos a pasar por la segunda parte del evento, Estrellas que no regresan. Pero antes me gustaría pediros a todos que os suscribáis al canal, ya que es la mejor forma que tenéis de apoyar este canal. Dicho esto, vamos a comenzar con la segunda parte del evento. Nos venimos aquí a Estrellas que no regresan y veréis que ya está desbloqueado Estrellas de un sueño. Pero antes de pasar por esto de aquí, vais a necesitar hacer una misión de introducción, la cual se encuentra en Agua Clara. Entonces nos venimos aquí al mapa y os digo rápidamente dónde es. Tenemos aquí la aldea Agua Clara, tendríamos que ir hasta aquí y luego tendríamos que venir a esta casa de aquí. Aquí nos encontraremos a Draft, haremos una misión que es un pelín larga, más larga que la anterior. Y luego, cuando hemos terminado esa misión, desbloquearemos la ubicación de Mona, que es con quien vamos a tener que estar trabajando en este evento. Además de desbloquear a Mona, desbloquearemos estos desafíos de aquí, que os voy a mostrar ahora mismo. Todos estos desafíos, los que nos piden que recojamos restos de meteoritos. Y como podéis ver, nos van a estar dando bastantes protogemas, bastantes moras y también 10 de cada material. Con lo cual, está genial. Si venimos aquí abajo a Onda Meteórica, vais a ver que nos han añadido también otras 3 misiones, con las cuales vamos a poder conseguir energía cósmica y también 40 protogemas en cada una de las misiones. Además de las 25.000 moras. Con lo cual, gente, haced esto. Es importante que lo hagáis. Luego, ¿qué tenéis que hacer una vez que habéis desbloqueado a Mona y habéis desbloqueado estos desafíos para conseguir los que vienen siendo los restos de meteoritos? Lo que vais a tener que hacer es venir a donde se encuentra Mona y hablar con ella. Una vez que habléis con ella y le deis aquí a Astrología, ella os marcará en el mapa donde se encuentran los restos de meteoritos. Como podéis ver ahí a la derecha, nos dice que el coste de recoger el tesoro son 20 de resina. Así que, gente, tened eso muy en cuenta. Y, por cierto, hasta que no cojáis esos 4 restos de meteoritos que haya ahí, Mona no os dará otra ubicación. ¿Vale? Cuando cojáis esos 4 y habléis con Mona, ya os dará la ubicación siguiente. ¿Ok? Tened eso muy en cuenta. Porque así no hacéis 1, vais a hablar con Mona y volvéis. No, tenéis que hacer primero los 4 y ya luego vais a hablar con Mona. De hecho, ahora mismo iré ahí, completaré este de aquí para que veáis qué es lo que hay que hacer en este desafío. A ver si carga esto rápido. Pero bueno, si habéis hecho la misión de introducción y habéis prestado atención a lo que os decía que hicierais, sabréis hacer esto sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Simplemente tened muy en cuenta el elemento que os marque. ¿Vale? Yo en este caso llevo un personaje de piedra que es Ninjuan. Personaje de fuego que es Diluc. Personaje de hielo que es Kaella. Y personaje eléctrico Fish. ¿Vale? Entonces interactuaremos con esto, que son restos de meteorito. Podremos elegir el nivel que nosotros queramos. Yo en este caso voy a elegir el más difícil mismo. Y si os fijáis, ahí en el centro me pone que hay un elemento. Que es el de hielo. ¿Vale? Entonces lo mejor es utilizar al personaje de fuego aquí. Para poder acabar con ello fácilmente. Por cierto, no os podéis salir del círculo este de aquí. Si os salís, tenéis que entrar rápidamente. ¿Vale? Si os fijáis ahí abajo, os pone vuelve donde están los meteoritos. ¿Vale? Una vez que completáis el evento, si queremos coger la recompensa, vamos a tener que gastar 20 de resina original. Usamos aquí la resina. Y nos dan la recompensa ahí a la izquierda. Entonces si yo ahora, por ejemplo, me vengo aquí al evento. Y entro aquí en Estrella de un sueño. Pero es que ya me pone 1 de 5, 1 de 10, 1 de 15, etc. ¿Vale? Y además, si nos venimos aquí. Al pase de batalla. Y esto lo digo para la gente que me estuvo preguntando ayer. Si os fijáis. Evento. Recoge 18 rocas de meteorito. 1 de 18. 1 de 18. 2 de 18. 2 de 19. Gracias. 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 Le damos aquí. Conseguimos esto. Y ahora, pues bueno, no me importa si muere Diluc. Veréis que me han dado dos aquí. Ahí tengo dos de 5, dos de 10. Y si vengo aquí a lo del pase de batalla, como podréis ver, tengo dos de 18. ¿Vale? Así que gente, espero que el vídeo sea de ayuda. De ser así, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo.